Comenzamos con el detalle de las informaciones, le comentamos que precisamente sobre el tema de las lluvias, según el Instituto Meteorológico Nacional, estas se presentarán en la tarde y noche de hoy, pero serán de menor intensidad. Las condiciones del clima parece dar tregua al Caribe y al resto del país. El Instituto Meteorológico Nacional pronostica para este viernes condiciones de parcialmente nublado con varias lluvias para la tarde en el Valle Central, mientras que para la noche se esperan las mismas condiciones nada más que con lluvia débil y dispersa. Para el Pacífico Central y Sur se pronostica nubosidad parcial la total con lluvias y tormentas aisladas para la tarde y para la noche se pronostica condiciones nubladas con lluvias dispersas. Para el Caribe Norte y Sur las condiciones que se esperan son de parcialmente nublado con lluvias en las montañas en la tarde y para la noche las condiciones que se presentarán son de nublado con lluvias en las montañas. La nubosidad variará de parcial a totalmente nublado con lluvias dispersas en el Pacífico Norte en la tarde y durante la noche presentará nubosidad con lluvias parciales. Y por fin, para la zona norte las condiciones serán de nubosidad parcial y con lluvias aisladas en la tarde y en la noche se espera nubosidad con lluvias en las montañas. Personeros de la Comisión Nacional de Emergencia y Vigilancia Aérea realizaron un sobrevuelo para determinar las afectaciones en la zona norte del país tras las lluvias donde se reportan problemas de deslizamiento sobre el río frío y fincas anegadas. Esta mañana un equipo periodístico de RTN Noticias y dos funcionarios de la Comisión de Emergencias así como el capitán de la aeronave 005 del Servicio de Vigilancia Aérea salieron rumbo a la zona norte del país donde los vecinos de San Rafael de Guatuzo habían reportado que el río frío, uno de los afluentes más importantes de la zona norte estaba bajando con mucho material. La misión era confirmar o descartar los problemas en el cauce. A poco más de 20 minutos en el vuelo, cerca del lago Arenal nos encontramos con el cauce del río frío y muy rápidamente dimos con el problema un importante deslizamiento en la montaña cayó sobre el cauce del río frío y por eso los vecinos de las comunidades cercanas estaban preocupados porque el río estaba bajando con mucho material. El reporte se recibe del Comité Municipal de Emergencias de Guatuzo sobre básicamente el color del río que el río estaba bajando con bastante material y en algún momento anterior ya se había tenido reporte de un deslizamiento sobre la cuenca entonces solicitaron el sobrevuelo básicamente para descartar cualquier represamiento en la parte alta de la cuenca. Afortunadamente sí logramos ver el deslizamiento que está en la margen derecha, en la parte alta de la cuenca del río frío vimos el deslizamiento y es lo que está provocando que se vea sedimento en el río pero afortunadamente no se ve ningún tipo de represamiento el cañón es bastante amplio lo que sí es importante mantener un monitoreo porque sí es un deslizamiento importante es un deslizamiento grande solo que se pudo ver que el caudal es igual en la parte alta que en la parte baja. Pero eso no era todo lo que nos encontramos en este sobrevuelo muy cerca de ahí en el poblado cercano conocido como Guayabo de Guatuso se pudo observar como aparte del centro del pueblo todas las fincas aledañas estaban prácticamente inundadas no había un sector en esa zona que prácticamente no hubiese sido anegado por las inundaciones de estos últimos días el ganado trataba de guarecerse en las pocas zonas secas de algunas de las fincas además también pudimos observar algunas de las pocas casas que hay aquí en ese sector y que también estaban inundadas sin embargo según los reportes de la Comisión Nacional de Emergencias solamente hay en esta zona dos familias reportadas como afectadas pude ver algunas casas que sí estaban anegadas pero los principales poblados no se vieron afectados dar seguimiento a cualquier cambio en el río y básicamente que pues la población río abajo esté siempre atenta siempre alerta el Comité de Emergencias trabaja muy bien el panorama en toda esta parte de la zona norte del país que también fue golpeada por las lluvias era este un poco más adelante también visitamos el sector de los humedales en Caño Negro los cuales como era de esperar también estaban bastante llenos estos humedales se encuentran muy cerca de la frontera norte con Nicaragua ahora con este reporte las autoridades de la Comisión de Emergencias determinarán qué es lo que prosigue este tipo de sobrevuelos son necesarios según los personeros de la Comisión para prevenir cualquier otro tipo de emergencia que se pudiera presentar cambiamos de información no todavía no vamos a buscar esa información José Mario vamos con Melanie Corrales ahora así es le comentamos que unos ochenta privados de libertad ocuparán un nuevo módulo para población adulta joven con esto pues se elimina el hacinamiento que hay en la cárcel de Surquí para adultos jóvenes Melanie Corrales tiene la información adelante gracias buenas tardes el presidente Luis Guillermo Solís participó acá en la reforma en la inauguración de este módulo el cual estará ocupado por ochenta privados de libertad en su mayoría provenientes de la cárcel del Surquí también participó la nueva ministra designada de justicia María Cecilia Sánchez quien nos comentó que esta es una de las formas para acabar con el hacinamiento más no es suficiente y ella argumentó que en su gestión revisará el sistema que se utiliza en los tribunales de flagrancia veamos más detalles en la siguiente nota el nuevo módulo para la población adulta joven en la reforma cuenta con seis celdas de máxima seguridad cuatro espacios para visita íntima dos edificios con espacios para sesenta y cuatro policías penitenciarios además se diseñó un módulo especial para ochenta privados de libertad que en su mayoría provienen de la cárcel Surquí donde ya se eliminó el hacinamiento en este módulo es exclusivo para los muchachos, la población adulta joven que no puede estar mezclada con los adultos en el penal Surquí ya quedan allí los menores de edad que han entrado en conflicto con la ley penal y que tienen que cumplir allí algún proceso y la otra población adulta joven que queda allá, ya quedan ellos sin hacinamiento debe garantizar, sí, en el corto plazo las condiciones adecuadas para que las y los privados de libertad puedan vivir en reclusión con la misma dignidad que deben hacerlo cualquier otro ciudadano en una sociedad como las nuestras la nueva ministra de justicia designada Ana Cecilia Sánchez reconoció la importancia de construir espacios carcelarios sin embargo manifestó que esto no es suficiente para acabar con el hacinamiento y que durante su gestión revisará el sistema que se utiliza en los tribunales de flagrancia la iniciativa de flagrancia hasta el principio fue excelente acelerar los procesos en aquellos casos en los que estuviera toda la prueba reunida no alargarlos innecesariamente pero se convirtió luego en un mecanismo de criminalización de hechos de una lesividad escasa todos los ciudadanos han asistido a la publicidad de asuntos en los cuales se ventila la sustracción de un jabón, de un desodorante, de un champú, de atún, de racimos de guineos es decir, de cosas que si bien pueden aflicionar la propiedad de otras personas podríamos tratar de darles una respuesta de ámbitos distintos a la prisión el Ministerio de Justicia habilitó 22 nuevos módulos que equivalen a más de 1200 espacios carcelarios en el último año además para este 2015 se habilitarán 500 áreas de mínima seguridad 400 ubicadas en La Reforma y 100 en Pocosí la construcción del módulo que se inauguró hoy acá en el centro penitenciario La Reforma tuvo una inversión de más de 1400 millones de colones compañeros, la información que tengo desde La Juela regreso con ustedes al estudio, buenas tardes Gracias Enverani Correres por esta información y de última hora queremos mostrarle imágenes en vivo en este momento de la llegada del Papa Francisco a Paraguay último país de la gira latinoamericana que ha tenido el Papa Francisco y en este momento, como ustedes lo pueden ver en imágenes a través de Canal 13, ha llegado el pontífice a Paraguay Así es, está con el presidente de ese país, Horacio Cartes quien pues fue el que lo recibió junto con una multitud de personas allá en el aeropuerto de la Asunción, así es que cuando allá en Paraguay, son las 3.11 minutos vemos estas imágenes que nos llegan en vivo y son las fuerzas armadas las que reciben a el Santo Padre quien está precisamente allá en Paraguay Escuchemos estos sonidos de ambiente Bueno, pues vamos a comenzar ahora la ceremonia, va a continuar, lo hemos dicho, la ceremonia oficial voy a conectar de inmediato con otro de nuestros enviados especiales Diego Laque, en este día promiso lluvioso que ha recibido al Papa en Paraguay Diego, buenas tardes, una vez más para ti, adelante Buenas tardes, Camilo, gustazo estar contigo como siempre aquí en Asunción sonaron sirenas la ciudad frenó al momento que llegó Francisco De forma CNN, Paraguay decretó días festivos este viernes y también el sábado por la visita del Papa Francisco este es el último país en visitar por Latinoamérica ya pasó ayer y antier por Bolivia y por Ecuador, el primer lugar, el primer país que visitó en América Latina, el Papa Francisco La una con catorce, vamos a cambiar de tema esta mañana tanto el diputado Otto Guevara como Jorge Algueda del Frente Amplio aseguraron que el ICE pues tiene una serie de problemas económicos así lo aseguraron hoy en la revista de RTN a las 6.30 minutos de esta mañana pero ya tenemos a Denis Mora que nos trae el reporte de todo esto que está sucediendo con estos informes que en un primer momento se había dicho que eran informes confidenciales adelante Denis ¿Qué tal? Buenas tardes José Mario, Julieta de los estimados televidentes ustedes bien lo dicen, el diputado Jorge Algueda del Frente Amplio del Frente Amplio y el legislador Otto Guevara del Movimiento Libertario han venido diciendo que hay un descalabro económico en el Instituto Costarricense de Electricidad específicamente en la parte de telecomunicaciones esto a raíz de unos informes que se han hecho públicos en los últimos días pero vamos a ver una entrevista que se hizo esta mañana en RTN Revista acerca de este tema de estos dos legisladores datos revelados por la Contralora General a los diputados dieron a conocer una delicada situación financiera de Raxa que cuenta con más de 600 empleados y que es una empresa subsidiaria del ICE aunque no se dieron cifras, Raxa presenta pérdidas desde hace varios años según los diputados el ICE reconoció que ha inyectado 30 millones de dólares a la empresa mediante préstamos Otto Guevara, diputado del Movimiento Libertario, propone que la empresa deje de existir y Raxa, por otro lado, denunciaba yo ayer que tiene 622 empleados y muchas, y durante el, digamos, con el paso del tiempo se le fueron sacando negocios a Raxa Raxa efectivamente hoy es un cascarón con muchísima gente sin una claridad de hacia dónde va una empresa como esa, a mi juicio lo que hay que hacer es es cerrarla, trasladarle ciertos activos al ICE, al Estado y dejar de estar perdiendo dinero como estamos haciendo hoy el legislador también dio a conocer altos salarios de funcionarios en el ICE que cuenta con más de 22 mil trabajadores e igualmente de inversiones en proyectos que reportan pérdidas como cable de visión adquirida por el ICE para brindar el servicio triple play internet, telefonía y cable dicha compañía cerró con pérdidas de 1.456 millones de colones entre el 2014 y este año y mantendrían números rojos hasta el 2017 dichos datos fueron revelados por el diputado Jorge Arguedas el legislador señala que en el año 2014 el sector telecomunicaciones en el ICE tuvo un saldo final negativo de 9 mil 159 millones y que en los últimos cinco meses la entidad ha perdido 430 mil clientes de telefonía móvil compra esa televisora con equipamiento completamente obsoleto donde el ICE tendrá que invertir para que pueda producir alguna ganancia una partida de los 15 millones de dólares verdad y además otra gran cantidad de negocios que vienen desde lo simple retirar cajillas de los teléfonos públicos que ya se están eliminando entonces se paga una licitación de 350 millones para que lo hagan de afuera estando los técnicos en el ICE en todo el país Arguedas aclaró que la situación se presenta desde administraciones anteriores Bien, escuchábamos esta nota acerca de esta entrevista que se le hizo esta mañana al legislador Otto Guevara y también al diputado Arguedas vamos a ver también una nota que hemos preparado porque el día de ayer la Contralora General de la República estuvo en la Asamblea Legislativa en una sesión secreta con la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público hablando acerca precisamente de las finanzas de RACSA que también estarían con números rojos Con el fin de investigar acerca de la difícil situación financiera de radiográfica costarricense los diputados mantuvieron una sesión secreta este jueves con la Contralora General de la República Marta Acosta quien les explicó a los legisladores el informe presentado por RACSA donde se detalla los números de la empresa para la legisladora Epsi Campbell de Acción Ciudadana las finanzas de las instituciones del Estado deben ser públicas además agregó que lo que la institución necesita es un cierre técnico que quien decide que esa puerta es cerrada son quienes manejan financieramente la empresa porque le dan información a la Contraloría y la declaran información secreta de manera que ellos mismos los que cometen los errores administrativos le solicitan a la Contraloría que sea secreta la Contraloría no la puede venir a dar aquí y entonces no hay ninguna posibilidad de control político así que es lo que podemos hacer lo peor que hubiésemos hecho es que como era declarada secreta no le solicitáramos a la Contralora que nos la viniera a facilitar el diputado del Frente Amplio Jorge Arguedas por su parte concordó con Campbell y aseguró que los empleados y las funciones de RACSA deberían ser asumidas por el Instituto Costarricense de Electricidad para mí no debe pasar a ser una división del ICE porque ellos hay 450 trabajadores ahí que tienen una experticia en comercialización y el ICE debe asumirlo como corporación y como una empresa del Estado pero si no dejarla competir con el ICE desde finales del 2011 la Contraloría General de la República advirtió sobre el riesgo de quiebra en que se encontraba Radiográfica Costarricense debido a la falta de liquidez que tenía para honrar sus deudas bien, escuchábamos esta nota acerca de esta sesión secreta que se llevó a cabo el día de ayer por parte de los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público con la Contralora General de la República doña Marta Costa pero para ampliar sobre este tema yo me encuentro en este momento con don Fabio Chávez quien es el presidente del sindicato de ICE don Fabio, usted ha criticado la posición de estos dos legisladores de manera contundente y fuerte claro, y es obvio ante los ataques que hemos venido recibiendo tanto la institución como los trabajadores del ICE tenemos una profunda indignación de la forma en que estos dos señores se han unido que parecen hermanitos ahora y se han unido para atacar a los y las trabajadores del ICE usted refuta entonces los argumentos que están dando no está en número rojo el ICE en este momento no está en número rojo el RACSA no, hay que verlo en el contexto financiero porque hablarlo así tan directamente no se puede efectivamente hay problemas y no es de ahora sino que hace muchos años el RACSA ha venido con algunos problemas financieros la corporación ICE o el grupo ICE ha hecho grandes esfuerzos para sacar adelante una empresa que es del grupo ICE y que es de todos los costarricenses para que no se vaya a la quiebra y efectivamente vamos por buen camino el tema del ICE tiene que ver con el tema de telecomunicaciones y con el tema de la apertura de mercado fundamentalmente en las finanzas que el ICE ha sufrido consecuencias muy graves a través de las políticas de la SUTEL la pérdida de usuarios la pérdida de usuarios las políticas de la SUTEL que privilegen primeramente a las empresas Claro y Movistar afectando al ICE como operador dominante entonces todas esas situaciones efectivamente que nos ha dado un impacto en la institución pero yo siento que esto va más allá aquí hay toda una estrategia y en este caso de la derecha de este país de restar credibilidad al ICE en función de objetivos que ellos tienen tanto de privatización del sector eléctrico como de profundizar en el sector de telecomunicaciones y en este caso ya sabemos que Otto Guevara ha sido un baluarte y un abanderado de la derecha de este país y ha planteado siempre esas tesis nos preocupa más y nos indigna más en el caso de Jorge Arguez que siendo trabajador del ICE que siendo sindicalista del ICE entre comillas ahora el resultado es que ahora se ha convertido se ha convertido un aliado de la derecha se ha hecho hermanititico de Otto Guevara y juntos han desatado una campaña orquestada indignante falaz contra todo lo que se le dice por ejemplo como el tema de los salarios el tema de los gastos a eso iba don Fabio específicamente don Otto Guevara hace una denuncia de que hay salarios excesivos en el Instituto Costarricense de Electricidad ¿es cierto esto? no no es cierto o sea y hace poquito salieron unas noticias de que un chofer del ICE por ejemplo ha ganado dos millones de colones ya quisiéramos saber cuáles son esos y lo vamos a refutar con datos o sea es que un Otto Guevara agarra cosas muy puntuales por ejemplo hay que diferenciar entre proyectos del ICE y ICE central en este caso o el grupo ICE por ejemplo si se agarra un chofer con toy carro que es alquilado y está funcionando como un chofer es una cosa completamente diferente en el ICE un chofer no gana más de 400 mil colones y eso se lo puedo demostrar al pueblo costarricense con números técnicos del ICE por ejemplo no pasan de 600 700 mil colones y no el millón y dos millones que están hablando y me parece que estamos utilizando artificios y criterios y argumentos totalmente mentirosos que muchos dirían yo diría de bocones porque eso es lo que se están comportando como bocones diciendo cosas que no son para desacreditar la institución entonces es muy fácil tirar barro a las instituciones y nosotros no tenemos el derecho a la defensa pero yo creo que sí vamos a hacer una conferencia de prensa en los próximos días para informarle a los costarricenses lo que son los verdaderos salarios del ICE pero además de esto que mienten dicen que tenemos convención convención colectiva en el ICE no hay una sola convención colectiva en el ICE pero instituciones afiliadas al ICE si tienen convención colectiva como la CNF CN pero es desde el año 1920 1940 o sea que ya la traía con ella desde que se creó desde antes de ser empresa del ICE eso no se puede quitar pero además no la queremos quitar eso se mantiene ahí pero en el ICE central como están tratando de desprestigiar no hay convención colectiva nosotros recibimos el mismo aumento salarial que recibe el sector público no mal inclusive ahora si no dan nada no recibimos absolutamente nada entonces son criterios y argumentos totalmente falaces que buscan desprestigiar y en eso nosotros ya hemos declarado ya ahora no sabemos cuál es el enemigo público número uno del ICE si Otto Guevara o Jorge Argueda ya los dos están a un mismo nivel por ejemplo para nosotros ya han sido declarados en el ICE ya enemigos públicos personas indeseables porque mienten mienten que algo queda y desprestigia en la institución por ejemplo Don Fabio ya para terminar para ir concluyendo ¿debe o no absorber el ICE Raxa? no el ICE ha hecho una colaboración empresarial con Raxa anteriormente el ICE competía con Raxa inclusive cuando Jorge Rías estaba presidente antes él sabía mucho eso tenía amigos de él que estuvieron en Raxa y personeros que eran muy afines a él que fueron los que realmente que pusieron una situación difícil a Raxa pero yo le diría que no el ICE lo que está en ese momento es definiendo que Raxa es un comercializador nada más el ICE pone en infraestructura ya dividimos los negocios se le dio gobierno digital a Raxa para que pueda salir adelante y nosotros nos encargamos de la infraestructura entonces no es cierto eso absolutamente no se debe absorber es una empresa el ICE la cual vamos a cuidar la cual vamos a sacar adelante para bienestar de este pueblo costarricense porque Raxa el ICE la compañía en fuerza y luz es de los costarricenses muchísimas gracias don Fabio bien compañeros escuchamos a don Fabio Chávez quien es el sindicalista quien es el presidente específicamente de ASDICE compañeros esta información que yo tengo por el momento vuelvo con ustedes allá al estudio principal de RTN Noticias bien muchas gracias Denise por la información en esta hora hacemos una pausa comercial ya regresamos con más noticias el problema es que en el carro uno ve motos no personas a veces nos parecen molestos tiene uno que fijarse más pero son gente con los mismos problemas que uno las mismas prisas responsabilidades y tienen derecho a transitar igual que uno aquel día para variar lleva tarde y fue solo un descuido un alto a mi carro casi no le pasó nada el de la moto llevo la peor parte cuando pensamos en ser una familia cuando pensé en alcanzar una nueva cuando pensé en refundir mis deudas el Banco Popular ya había pensado en mí porque valoramos sus necesidades le ofrecemos préstamos personales accesibles para el sector privado y público con disponibilidad del dinero en 24 horas y cómodas cuotas por millón solicítelo en Banca Fácil o en nuestras oficinas en todo el país Banco Popular valoramos su trabajo volvió la rueda de la fortuna a Canal 13 y volvió regalando millones de colones todos los sábados a las 5 de la tarde lo esperamos con diversión con cursos y millones de colones en premios recuerde este y todos los sábados la rueda de la fortuna en Canal 13 invita la Junta de Protección Social 170 años de hacer el bien 1 de 27 de la tarde tenemos más informaciones así es esta mañana en una actividad el presidente de la república aseguró que detrás de los bloqueos de los últimos días de los porteadores podría haber personas involucradas o más bien políticos involucrados Melanie Corrales nos amplía en este momento adelante Melanie gracias buenas tardes nuevamente compañeros aunque el presidente aseguró que podrían haber políticos detrás de los bloqueos que se han presentado en el país en los últimos días no quiso detallar a quienes se refiere veamos sus declaraciones ahora resulta que nadie apoya a los porteadores o muy pocos verdad porque no quieren no quieren cargar con las consecuencias de impopularidad que se han presentado por los desafortunadísimos hechos de hace 48 horas entonces a mi me parece que por lo menos hay que tomar nota de esas actitudes en la asamblea legislativa también se está analizando la posibilidad de cambiar la pena de cárcel por multas económicas a quienes realicen bloqueos en las carreteras nacionales consultamos al presidente al respecto y esta fue su respuesta no soy partidario de la penalización de todo aquí estamos precisamente en un lugar en donde se pueden ver muchas de las consecuencias de esa penalización que es encarcelamiento por casi cualquier cosa incluso robarse una lata de atún ¿verdad? pero si creo que en materia de protesta y de bloqueos de tortuguismos ya tenemos un régimen lo suficientemente claro y adecuado como para que podamos utilizarlo sin necesidad de modificaciones ulteriores bien compañeros es la información que tengo desde el sector de la reforma donde hoy el presidente Luis Guillermo Solís participó en la inauguración de un nuevo módulo con capacidad para 80 privados de libertad y también áreas administrativas regreso con ustedes al estudio buenas tardes gracias gracias Malani por el reporte ahora le comentamos que diversos ambientalistas consideran que la ley de aguas que se estudia en el congreso pretende privatizar este recurso algo que refuta el frente amplio ellos aseguran que urge la aprobación de una legislación ante el vencimiento del plazo para que se vote este proyecto la corrección y la aprobación de la ley de aguas en la asamblea legislativa parece complicarse ante la diferencia de criterios por un lado el sector ambientalista considera que la legislación pretende hacer un negocio con el recurso hídrico mientras que la fracción legislativa del frente amplio rechaza tal posición debe reconocerse como un bien económico valor económico el agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos de competencia a las que se destina y debe reconocerse como bien económico ah ok ya lo dijo como un bien económico precisamente es un bien económico no lo había leído bien la asamblea no puede cobrar la asamblea no puede cobrar la asamblea no puede cobrar el costo de salvo es que no se trata de eso el bien económico imagínese que la asociación la asociación mundial del agua usted ahora acaba de leer algo que no había leído antes lo del bien económico ya lo leyó ya lo conoce pero la asociación mundial del agua que es el organismo que maneja esto que dirige en Costa Rica a Madrid en Ballesterio y en la área regional que son los promotores de esto esa asociación dice completo el texto es el agua debe reverse como un bien económico y no como un bien social uno de los puntos de mayor discrepancia es en lo referente a trasladar competencia del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas y Riego Senara al Ministerio de Ambiente y Energía le quita el Senara hasta el título se dejan los funcionarios del Senara especialistas en eso en el Senara trabajando en riego trabajando en avienamiento y entonces se crea ese vacío peligroso se está dando la posibilidad de que se trasladen se está dando la posibilidad más bien de generar ese registro que no se tiene y se ha querido decir se ha querido decir por ejemplo yo creo que usted ha sufrido de eso también igual que yo porque hemos estado compartiendo luchas en el tema ambiental por ejemplo a mí no me diga Senara puede ser muy técnico pero también ha sido influenciado desde el punto de vista político Senara entonces ese tema de que es muy técnico y no es político olvídese la presidenta ejecutiva de la AIA igualmente considera que el proyecto no privatiza el recurso esta ley no es privatizadora el que se le dé un valor económico al agua es con tal cual lo dice don Edgardo y es normal el agua siempre tuvo y va a tener y ahí lo dice claramente un valor social posteriormente se le da un valor ambiental pero el valor económico si nosotros por ejemplo yo hablo y digo por las asadas por el mismo acueductos y alcantarillados si nosotros no cobrásemos el valor solamente el valor del costo de los servicios es imposible mantener el abastecimiento de agua adecuadamente tres artículos de la legislación fueron declarados inconstitucionales por la sala cuarta uno de ellos relacionado a la delimitación del área protegida de las nacientes según el legislador del frente amplio la bancada propone que se corrijan esos puntos y se vote en debate la iniciativa que tiene un plazo de vencimiento para ello el ser de iniciativa popular mientras que el ambientalista considera que la legislación debe devolverse a la comisión en otros temas el acuerdo en Paquera para mejorar la ruta 160 se ha cumplido a cabalidad así lo asegura el intendente de esa comunidad de Punta Arenas ocho días después de las manifestaciones de los vecinos el pasado viernes 3 de julio los vecinos de Paquera Punta Arenas lograron un acuerdo con el ministerio de obras públicas y transportes para el mejoramiento de la ruta 160 que comunica a esa comunidad con Naranjo ocho días después el intendente de Paquera asegura que han cumplido lo pactado se comprometió el ministro de transporte don Carlos de Nini puede dar un mantenimiento de calidad a la ruta mientras llega el asfalto este cronograma que nos va a permitir nos va a permitir un principio de inicio agendado y una conclusión del proyecto como tal se comprometió que este 17 nos iba a tener ese cronograma y nos iba a decir exactamente los días que iba a durar el proyecto el 17 de julio el ministerio de obras públicas y transportes deberá entregar un cronograma de los trabajos que se realizarán en la vía tenemos la fe que tal vez puedan ser año y medio o dos años pero mientras tanto el compromiso que existe también es de darle mantenimiento o sea que esta ruta sea transitable estar perennemente maquinaria dándole el tratamiento que requiere se va a colocar tratamiento a falto y con algunos sectores en los sectores de población donde haya una casa que esté y se va a colocar a falto la semana anterior los vecinos de Paquera protagonizaron manifestaciones y bloqueos en la ruta por el mal estado de la misma seis personas fueron detenidas y tres oficiales de la fuerza pública fueron heridos bueno y la policía turística alerta a los vacacionistas para que extremen las medidas de seguridad y prevengan los hurtos los oficiales de la policía turística piden a los vacacionistas que estén más alertas con sus objetos personales pues temen que los casos de hurtos se disparen en esta época del año en las zonas turísticas los hurtos son los delitos que más afectan a los visitantes y lo que más lamentan las autoridades es que son situaciones que se pudieron haber prevenido según datos del ministerio de seguridad de enero a junio en jacó se registraron 144 hurtos y emmanuel antonios 47 en ambos casos esos datos constituyen casi la mitad del total de denuncias interpuestas las autoridades piden estar alerta ante las conglomeraciones de personas así sea al aire libre o en locales cerrados los restaurantes son uno de los locales preferidos por los delincuentes a la hora de cometer hurtos y robos se aconseja poner los bolsos o carteras a la vista nunca sobre el piso en la playa hay que vigilar constantemente los objetos personales especialmente bolsos cámaras o maletas no es suficiente ponerles un paño encima es clave ser discreto en el manejo del dinero en lugares públicos e ir acompañado al retirar cantidades importantes de efectivo la junta de protección social ya ha pagado más del 70% del total de premio del sorteo extraordinario del gordito de medio año la junta de protección social pagó casi dos mil millones de colones del plan de premios del sorteo extraordinario del gordito de medio año este monto corresponde a más del 70% del total del primero segundo y tercer premio se pagaron ya 976 millones de colones del premio mayor número 41 con la serie 686 ya se cambiaron 16 fracciones para un total de 720 millones de colones estas fracciones han sido localizadas en San Sebastián Alajuela La Uruca Poas de Acerrí San Pedro Atillo Banco de Costa Rica en Escazú y Heredia en Curridabat y en Oreamono de Cartago del número 66 con la serie 548 correspondiente al segundo premio se cambiaron 27 fracciones para un monto de 175 millones de colones por otra parte ya cambiaron 27 fracciones del número 34 con la serie 029 que corresponde al tercer premio para un monto pagado de 81 millones de colones Bueno y ahora le comentamos que mediante nuevos estándares de calidad del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica Interco pretende que se actualice el reglamento vigente que regula el cemento de nuestro país La periodista Denise Mora tiene el detalle de la información en vivo volvemos con usted Denise buenas tardes Buenas tardes nuevamente para usted Julieta José Mario y los estimados televidentes esta mañana en un foro que se dio en el Cefía varios expertos dieron a conocer cuál va a ser la norma que va a regular a partir de ahora la comercialización del cemento hidráulico en nuestro país estaríamos hablando de que ellos dieron estas pautas técnicas y pues vamos a ver una nota que hemos preparado acerca de este tema Con el fin de actualizar el reglamento vigente que establece la calidad del cemento que se comercializa en Costa Rica un grupo de expertos presentó el borrador de una nueva normativa que contiene los estándares internacionales lo importante justamente una norma técnica es que establece requisitos mínimos que no importa si es un producto de producción local o un producto de importación porque son requisitos generales entonces cualquiera que cumpla con lo que la norma establece va a asegurar que tiene una calidad el producto que va a entregar entonces la ciudadanía costarricense tendría que sentir tranquila de que está consumiendo un producto de buena calidad el documento presentado también establece que se elimina el plazo de 45 días de vigencia que tenía el cemento en el país y le da la responsabilidad al fabricante o al distribuidor de colocar la fecha máxima de uso recomendado del producto este punto ya había sido avalado por el ministerio de economía industria y comercio y lo que permite es una apertura del mercado nacional a la importación de cemento desde otras partes del mundo lo que se quiso fue dar una limitación o más bien unas especificaciones técnicas y también por ejemplo de etiquetado de empaque resistencias mecánicas aspectos físicos químicos y que la idea es que se genere un poquito de control de calidad en cuanto a la importación de cemento desde China Orlando Muñoz funcionario del MEC asegura que desde principios de este año se están realizando varias inspecciones con el fin de proteger a los consumidores realmente no hemos no ha habido ningún problema ni con el importado ni con el producto nacional todos pues en este momento están cumpliendo digamos los parámetros que brindan seguridad en el uso del producto esta normativa propuesta aún se encuentra en consulta pública hasta el 27 de julio quien esté interesado en opinar acerca de esta propuesta lo puede hacer en la página www.intecco.or.cr una selección de concretos de propiedad bien como veíamos en esta nota que les presentábamos anteriormente hasta el 27 de julio está la posibilidad de que las personas puedan opinar acerca de esta nueva normativa que regularía la forma en que se comercializa el cemento hidráulico en nuestro país compañeros entonces la información que yo tengo vuelvo con ustedes allá al estudio principal de RTN Noticias muchas gracias Denise por el reporte una pausa comercial ya volvemos el agua el agua es indispensable para todos los seres vivos Costa Rica enfrenta el impacto del fenómeno ENOS fuertes sequías y exceso de lluvias el gobierno y sus instituciones trabajan para adaptarnos a estas condiciones extremas apóyenos haga uso adecuado solidario y sostenido del agua cuidemos sus fuentes y zonas de recarga por su bienestar y el de las futuras generaciones el agua es de todos y para todos Buenas yo soy Marco Yorra Soto yo no puedo terminar el colegio entonces ahora como que me ha costado conseguir trabajo pero bueno eso ya pasó yo lo que quiero hablar es de ahora que yo me apunto a que a los huilillas míos no les pase eso que ellos estudien toda la escuela y todo el colegio y la universidad para que tengan mejor trabajo y mejor salario yo me apunto y usted se apunta para que le vaya bien a toda cosa rica yo me apunto un compromiso de todas y todos con la educación pronto tocará decidir quienes asumirán la responsabilidad de liderar nuestros cantones en las próximas elecciones municipales será una nueva oportunidad para hacer democracia paritaria una nueva oportunidad para que los partidos políticos cumplan con la igualdad y permitan que esas mujeres que ya lideran sus comunidades ocupen el puesto que les corresponde salgan a buscarlas ellas ya están listas nuestra democracia necesita más mujeres porque creemos en ustedes no 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 Oh, 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 oh Cause dance, she needs 1.43, continuamos con más La película Minions se estrena este fin de semana Eri Falla nos cuenta los detalles en la sección de cine No, 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 Kevin, me le doy, me le doy, espeta No, 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 me le doy, me le doy, espeta La historia de los Minions se remonta al principio de los tiempos Empezaron siendo organismos amarillos unicelulares Que evolucionaron a través del tiempo Poniéndose siempre al servicio de los amos más despreciables Ante su incapacidad para mantener a esos amos Desde el tiranosaurio Rex a Napoleón Los Minions acabaron encontrándose solos Y caen en una profunda depresión Tres de ellos, Kevin, Stuart y Bob Emprenden un emocionante viaje para conseguir una jefa a quien servir La terrible Scarlet Overkill Pasarán de la helada Antártida a la ciudad de Nueva York en los años 60 Para acabar en Londres Donde deberán enfrentarse al mayor reto hasta la fecha Salvar a la raza Minion de la aniquilación Humor y diversión en grande en esta película apta para toda la familia Trabajen para mí y todos sus sueños se harán realidad ¡Respeto! ¡Poder! ¡Banana! ¡Banana! ¡Wow! Estas criaturas están entusiasmadas ¡Ay! Los tranquilizaré con un cuento para dormir ¿Petain party? Había una vez, tres pequeños cerditos Los cerditos encontraron a una gran loba feroz Y él los contrató para trabajar con ella Un día, los cerditos hicieron algo muy tonto Así que la loba sopló y bufó y los sacó de la paz de la tierra Fin También se estrena Crímenes Ocultos Que nos lleva a la antigua Unión Soviética Donde Leo Demidoff es un guardia de seguridad Y antiguo héroe de guerra que cree fervientemente en Stalin Pero cuando investiga una serie de asesinatos de niños El Estado lo releva de su cargo Y lo aparta de la investigación para preservar la ilusión De una sociedad utópica libre de crimen Demidoff luchará entonces para encontrar la verdad Tras de esos asesinatos Y la auténtica razón por la que el gobierno rehúsa conocerlos Bueno, cuando es la una con cuarenta y seis minutos Vamos hasta el sector de la zona atlántica Donde está el periodista Andrés Ortiz Y nos trae detalles acerca de cómo está Primero que todo el clima Y sobre todo, cómo están las familias afectadas por las lluvias Adelante Andrés Gracias José Mario Muy buenas tardes para usted, para Julieta Y para todos los amigos televidentes Estamos ubicados en el puente que comunica Lo que es la ruta 32 con Zarapiquí Esto en el puente sobre el río Chirripó Que fue uno de los afectados a raíz de la emergencia Maquinaria trabajando desde que se dio esta emergencia Con este puente Pues limpiando lo que es el cauce del río Y acomodando también el cauce para evitar que en futuras crecidas Podría salirse o desbordarse nuevamente este río Y que puede afectar la base del puente Esta mañana la Comisión Nacional de Emergencias cambió las alertas Que tenía para los diferentes cantones Por las condiciones del tiempo que han mejorado Pero veamos la siguiente información Que preparamos en torno a este cambio De las alertas y también lo que se estaba haciendo el día de hoy en Zarapiquí La calma comienza a retornar para las comunidades afectadas Y para miles de personas damnificadas por las inundaciones en Turrialba, Zarapiquí y en el Caribe Este viernes en el centro de operaciones de emergencias en San José Se decidió bajar las alertas que mantenían desde el martes El Caribe, Zarapiquí y Turrialba que tenían alerta roja pasó a alerta amarilla La zona norte que presentaba alerta amarilla pasó a verde Y la alerta verde que había para el sur y centro del Pacífico fue eliminada De los seis albergues que teníamos, perdón, de los cuatro albergues Hoy prácticamente solo tenemos dos De las evaluaciones de daños que se hicieron el día de ayer Pues vimos que ya la mayoría de las comunidades han retornado A su estado normal Los cauces han bajado bastante Y pues ya hay bastante acceso a muchas comunidades Este, que en este momento estaban con una condición de aislamiento Esto y las buenas condiciones del tiempo que imperan en muchas de las zonas afectadas Tiene alegre a los que aún están albergados Y es que en los ríos también retoman su cauce natural Veamos el acceso del muelle en Puerto Viejo de Zarapiquí Como el agua tapaba por completo las gradas este jueves Y para hoy viernes así luce El último dato de la Comisión Nacional de Emergencias Reporta seis albergues habilitados con 707 personas Los albergados en Ágape de Zarapiquí Se mostraron alegres este viernes Pero esperando lo que suceda durante el fin de semana Nosotros estamos aquí a la orden de lo que dice la Comisión de Emergencias Que todavía se esperan unos dos o tres días más Por lo que se cree que puedan haber unos cambios de tiempo Quizás muchos diríamos que cómo vamos a creer esto Porque aquí se nota el verano ahorita en este momento Pero en lugares como decir en las partes más altas donde está lloviendo Y entonces las avalanchas de las aguas pueden sorprender en cualquier momento Todavía no nos han dicho nada No, no nos han dicho nada todavía la pastora Que si vamos a salir hoy no nos han dicho nada Pero yo espero que sí Que ya voy a salir Están las casas solas allá en Naranjal No vivo en Naranjal 1, vivo yo La Cruz Roja continúa con la entrega de alimentos en las comunidades de difícil acceso Como en Tambor Donde hay 150 familias Este jueves se entregaron 140 diarios Vía aérea en Media Vuelta Arbolitos, Los Ángeles y El Progreso Preparando los camiones Estamos preparando unas tres o cuatro unidades Que van a ingresar por el lado del sector de Tambor Otros suministros van a ingresar también por lo que le llaman Delta a Costa Rica Así que prácticamente ya Mientras el servicio meteorológico esté así en esta forma Pues vamos a ir entrando ya con los suministros a las comunidades Que prácticamente hemos tenido problemas de ingreso Así que el trabajo del día de hoy Se da más que todo en lo que es Tambor y lo que es Delta a Costa Rica En Sarapiquí se cerraron dos albergues durante las últimas horas Imágenes de nuestro compañero El camarógrafo Paul Alfaro De lo que les mencionaba al inicio de la intervención La maquinaria trabajando en el río Chiripo Que fue el que socavó una de las bases del puente Que comunica lo que es el sector de la Ruta 32 Con la entrada a Sarapiquí Lo que están haciendo es reacomodando el cauce del río y también tratando de proteger con el mismo material La base que se vio socavada a raíz de las fuertes lluvias que desbordó el río acá en este sector Compañeros esta es la información que tenemos en este momento desde acá de este sector cerca de la Ruta 32 De lo que ha sido pues el manejo que dan las autoridades Y los cuerpos de socorro esta mañana en Sarapiquí Regreso con ustedes al estudio donde tienen más información Muchísimas gracias Andrés por este reporte Momento de los deportes con nuestra compañera Andrea Saracel Hola que tal Andrea Que tal buenas tardes Vamos a un corte comercial y ya regresamos con la información deportiva El detalle de la Copa de Oro y también de lo que es el torneo de Copa Probé a ser portero También intenté ser defensa Hasta que por fin encontré mi posición Una vez que encuentra lo suyo Nosotros lo hacemos crecer Con los nuevos créditos del sistema de banca de desarrollo a través del Banco Nacional Su negocio crecerá tanto como sus metas Banco Nacional Orgulloso patrocinador de los que quieren crecer A pasear ¿Y si fuerzan el portón? ¿Sí? No Tembló ¿Se dañaría algo en la casa? No Sí No El vecino estaba quemando hojas Se habrá quemado la casa No ¿Sí? No Viva Tranquilo Instituto Nacional de Seguros Celebrando 150 años de nuestros héroes Trabajemos por la zona atlántica El Banco Popular recibirá alimentos no perecederos Y productos de higiene personal en todas sus sucursales La Cruz Roja canalizará las donaciones a los afectados La Cruz Roja Hola, qué tal, buenas tardes, bienvenidos a la sección deportiva y arrancamos con información de lo que fue la Copa de Oro en las dos jornadas que había la primero Trinidad y Tobago ante el combinado de Guatemala una Guatemala deslucida completamente y muy lejos está de lo que fuera Guatemala anteriormente en el ente futbolístico el primer tanto, el minuto 10 de Shilton Batiu, celebraba Trinidad y Tobago quienes sorprendieron a los chapines en un juego que intentaban controlar pero la parte física se impuso, luego venían 4 minutos después Cortel Cato, marcaba el 2 a 0, ni en Trinidad y Tobago lo creían los guatemaltecos sí, porque llegaron a un ritmo bastante bajo para este torneo de Copa venía el minuto 25 y que en esta jugada, en esta jugada Juevin Jones marcaba el 3 a 0 y así terminaba el primer tiempo de este encuentro venimos a las acciones del segundo, donde Carlos el Pescador Ruiz se convertiría en héroe guatemalteco a pesar de su edad fue el único que dio la cara por su selección y aquí está este golazo con el que trataba de descontar pero no se podía vamos al siguiente encuentro, a la masacre que tuvo México con Cuba 6 goles por 0, Oribe Peralta al minuto 17 ya empezaba lo que era la fiesta de goles aquí en esta jugada un equipo cubano que ni siquiera entrenador tenía y muchos jugadores se fueron a mitad de concentración pero también al minuto 22 Carlos Vela haría el segundo tanto en un semejante golazo y así empezaban los mexicanos Oribe Peralta al 37 marcando ya el segundo tanto y después para finalizar las acciones del primer tiempo en el minuto 44 Andrés Guardado se iba con otro gol y así terminarían los primeros 45 minutos en la segunda parte Oribe Peralta marcando ya el triplete vendría en esta jugada y de cabezazo marcaría su tercer gol y ya el quinto del partido y con esto ya México estaba montando su fiesta se relajó un poco porque en realidad pudieron haber sido más goles y en minuto 75 Giovanni Dos Santos cierra así la goleada la primera de la Copa de Oro para finalizar y ahora pasamos al torneo de Copa porque ayer Liga Deportiva La Juelense recibía al Santos de Guapiles una liga que si el domingo anterior había tenido calificación de 4 por parte del técnico Hernán Torres para esta ocasión se la reservó y aquí viene el primer tanto en jugada táctica fija José Carlos Pérez al minuto 31 ponía al frente al equipo de Santos así terminaría la primera parte y en el complemento Armando Alonso marcaría de cabeza y en esta jugada el primer gol para la Liga el segundo del encuentro el minuto 52 era esta la acción luego vendría dos minutos más tarde el mismo Armando Alonso en esta jugada se bailaba la defensa del Santos y ponía el 2 a 1 y ponía al frente a Liga Deportiva La Juelense que no fue su mejor encuentro de hecho el Santos pudo haberle ganado con un poquito más de orden y aquí en un autogol Ronald Matarrita se confunde con la defensa Porfirio Dexter y anotan se vendría la que eran los penales y Allen Guevara tanto que fue el último penal a cobrar lo falla y de esta manera pasa el Santos a la siguiente fase y la Liga está a la espera de que se defina con otros marcadores quien pasaría como mejor perdedor a la siguiente ronda y precisamente hablando de Liga Deportiva La Juelense el día de ayer se presentó minutos antes del encuentro contra el Santos al jugador Cristopher Meneses quien regresa a la institución y firmó por cuatro torneos cortos Cristopher Meneses fue presentado este jueves en conferencia de prensa como el nuevo refuerzo manudo el zurdo estaba en el fútbol de Suecia donde jugó en el IFK Norcoping Siento bastante contento de volver a esta institución para nadie es un secreto que el cariño por la institución es muy grande me siento en mi casa con mi familia vengo a aportarle al grupo el objetivo está claro ser campeones y en cuanto a mi persona voy a dar todo dentro de la cancha como lo he dado siempre por estos colores que amo ante la necesidad de tener más minutos en la cancha y en la Juelense de llenar un espacio vacío Meneses llega a la liga y luego de dos años de ausencia en la institución vuelve uno de nuestros jugadores referentes nuestro lateral izquierdo estrella para mi gusto y bueno queríamos darle la bienvenida y presentarlo ya como nuevo integrante del primer equipo Christopher bueno por razones obvias no viaja con nosotros a México se va a quedar participando con el equipo que está trabajando aquí mientras el equipo vuelve de su gira por México Meneses firmó por cuatro torneos cortos y ahora hablamos del santo de Guapiles porque estrena técnico Johnny Chávez llega al equipo guapileño con la idea de darle continuidad al trabajo de César Eduardo Méndez el equipo de Santos en la nueva era de Johnny Chávez pretende continuar con la semilla de buen trabajo dejado por César Eduardo Méndez el cuadro de Guapiles sufrió la salida de figuras importantes sin embargo trabajan fuerte para darle seguimiento al protagonismo adquirido el torneo anterior él no querió cambiar mucho más bien él quiere conservar lo que es la parte defensiva la fortaleza que teníamos conservar la etiqueta que nos ganamos verdad y darnos más confianza con el fútbol que tener más manejo tener más posesión tener un fútbol más vistoso pero conservando el buen orden que teníamos con Méndez este equipo domina bien la zona el sistema yo quiero perfeccionarlo creo que uno debe respetar cuando hay cosas que funcionan no cambiarlas el punto en este momento a tres semanas y media en este campeonato la tarea es poderle dar que cuando tengamos la posición de balón mejorar el juego posicional circularlo Santos aún no desvincula a Javier Loaiza y la gerencia está a la espera de resolver el trámite con Alajuelense bueno y con esto llegamos al final de la información deportiva los esperamos en nuestra edición este edad con muchísima mayor información buenas tardes chau 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 chau